¡Suscríbete al canal! La talentosísima actriz Angelique Boyer, a través de una pequeña entrevista con diferentes medios de comunicación, informó que después de 16 años de carrera, ella se despide de la televisión. En definitiva, después de tantos proyectos, ella se ganó el corazón de muchos televidentes. Actualmente Angelique Boyer está grabando la telenovela llamada Imperio de Mentiras, por lo que en esta entrevista le dio a conocer a sus seguidores. ¿Cuáles son sus planes después de que finalice el proyecto? La protagonista de múltiples melodramas dijo que se iba a retirar por un tiempo. Después de que termine de grabar Imperio de Mentiras, ella se dará un descanso y esto fue lo que dijo. Sí, sí, definitivamente. Pues aunque no quiera, pantalla no va a ser durante por lo menos un año. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Angelique Boyer se toma un descanso así. Recordemos que precisamente antes de empezar a grabar Imperio de Mentiras, ella también se había dado unas cuantas vacaciones, alejada de los foros de televisión. Esto en definitiva sorprendió a muchísimos televidentes, ya que estamos acostumbrados a ver a Angelique Boyer bastante seguido en la televisión. ¿Será que ahora ya quiere planear tener una familia con su novio? Lamento decirte que las probabilidades de que Angelique Boyer se convierta en mamá próximamente, cada vez son menos. Desde el 2014 la actriz mantiene una relación sentimental con el también actor Sebastián Rulli. Y desde que ellos anunciaron su relación, la pregunta, ¿pa' cuándo la boda? Se ha hecho presente en casi todas las entrevistas, de hecho. Pero por supuesto también le preguntan a Angelique la posibilidad de que se convierta en mamá. Por su parte Sebastián Rulli ya es papá. El actor tiene un hijo de 10 años llamado Santiago, producto de su anterior relación con Cecilia Galeano. El casi adolescente vive con su mamá, pero de vez en cuando también pasa los días junto a su padre. Lo cual incluye también pasar diferentes momentos con su novia Angelique Boyer. Y es que a través de una nueva entrevista, Angelique aseguró que la posibilidad de tener hijos está cada vez más lejos. Su explicación fue que tener hijos es una responsabilidad enorme, gigantesca. Y que el futuro que les podría esperar está muy difícil. A través de medios de comunicación, Angelique Boyer mencionó. Soy parte de esa generación que tiene, esa conciencia de lo que vivimos. Es diferente a las expectativas sociales de antes. En esta respuesta ella mencionó que no solo es el compromiso, sino dedicarle el 100% de tu tiempo a alguien. Pero aquí la duda surge ya que en esa entrevista ella mencionó que ella estaba dedicada a su trabajo. Y que el ser mamá lo trataba de posponer lo más posible. Pero ahorita acaba de anunciar que se dará un respiro y un descanso de la televisión. ¿Podrá ser este el momento que tanto hemos estado esperando? ¿Podrá ser que pronto Angelique Boyer nos sorprenda con la noticia de que está esperando un bebé? ¿Será que ahora Angelique y Sebastián Rulli se pongan a trabajar y que para el 2021 tengan a su primogénito? ¿Tú qué opinas? Ya sabes que en estos videos una de las cosas que más me gusta leer son tus comentarios. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Por qué crees que de repente Angelique Boyer se quiera dar este descanso de su trabajo como actriz? ¿Crees que esté planeando el ser mamá? ¿Crees que se quiera dar este respiro para ver si se anima pronto a ser mamá? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y no te olvides de checar nuestras redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.